Hola a todos y a todas, soy Luis y en este vídeo vamos a aprender qué son los parámetros en el cuaderno de Seneca, cómo se crean y qué repercusión tienen en lo que sería mi cuaderno. Nos metemos en Seneca y una vez que hemos entrado en Seneca nos vamos a la pestaña Alumnado, ya sabéis dónde está el cuaderno, ¿vale? Alumnado, otra vez alumnado, seguimiento académico, cuaderno de clase. Y aquí teníamos estas tres pestañas, nos vamos a ir a la pestaña parámetros, que es la que vamos a configurar aquí, ¿vale? Tenemos vigentes, no vigentes y todas. Bueno, es evidente que estamos en este curso, ¿vale? Si queréis de un curso anterior, pues aquí lo tenéis disponible. Pero vamos a hacerlo para este curso. Vigentes son los que se pueden utilizar ahora mismo, no vigentes son aquellos que algún día tuvimos, pero que ahora mismo no aplican y todas, pues serían todas. Bastante obvio. Bueno, ¿qué son los parámetros? ¿Qué es esta información que me aparece aquí? Pues categoría sería el parámetro en sí, el nombre que nosotros le hemos dado a este parámetro. Abreviatura, pues una abreviatura de este parámetro que aparecerá en algunos sitios. El orden es en qué orden quiero yo que me aparezca en el cuaderno. Cuanto más bajo sea en mi cuaderno, si tiene 15 columnas, pues el orden más bajo me aparecerá más a la izquierda. Entonces yo recomiendo que lo que más uso le deis, le pongáis números bajos. Por ejemplo, si tenéis participación en clase y demás cosas que sean diarias. Evaluación de la tarea, cualquier cosa que ustedes hagáis mucho uso. Ponerle números bajos para que en el cuaderno os aparezca al principio, no tengáis que ir buscándolo. Pero vamos, esto ya es para gusto los colores. Y un consejo que sí que os voy a dar es que en lugar de ponerle el 1, el 2, el 3, el 4, yo suelo ir de 10 en 10 o poniéndole números grandes. Siempre intentando dejar algo entre medio de un parámetro y el siguiente. Por si algún día quiero meter alguna columna en medio, no tengo más que cambiarle este número. O si por ejemplo tengo el 10 y el 20, pues le pongo el 15 y ya sé que esa columna va a ir en medio. Quedaros con esa idea. Que en mi cuaderno cuanto más bajo sea el número, más a la izquierda me va a aparecer. Y por lo tanto más accesible va a ser. Luego, diaria o no, esto es lo que me va a repercutir. Antes sí que era necesario que fuera diaria para ponerle criterio, pero ahora mismo ya no, por suerte. Así que la única diferencia es que si ponemos diaria no, es que le podemos poner una nota. Y esa nota será la que tenga y punto y siempre aparecerá en nuestro cuaderno. Mientras que si le pongo diaria sí, me va a permitir ponerle una nota cada día. Que si algún día no le pongo nota no pasa nada, no cuenta negativamente, pero me da la posibilidad y cada día me va a aparecer en blanco. Entonces no os preocupéis si una actividad que está bajo este parámetro le ponemos un 7 y mañana aparece en blanco. Porque el 7 está ahí. Lo único que está en blanco por si yo hoy le quiero poner otra nota. Y entonces lo que se negará es que la nota que tiene en cuenta al final o cuando yo quiera evaluarlo, para esa actividad será la media de todas las veces que yo lo he evaluado. Por ejemplo, si han pasado 10 días y yo lo he evaluado 3 veces, pues sumará las 3 notas y dividirá entre 3. No tiene en cuenta los huecos vacíos. Entonces no os preocupéis por eso. Estos serían los que yo tengo. Si yo quisiera crear uno nuevo, pues me tendría que venir aquí arriba, donde pone nueva categoría. Descripción sería el nombre. Le voy a poner categoría de prueba. Abreviatura le voy a poner CPR, categoría de prueba. Aquí elijo si es diaria o no. Aquí elijo el orden de presentación. Entonces le voy a poner, por ejemplo, el 300 para que me aparezca la última. Y vigente o no, evidentemente si la estoy creando ahora, pues quiero que sí sea vigente para que la pueda utilizar ahora mismo. Le doy a aceptar. De nuevo se me vuelve a poner esto por si quiero crear otra nueva, pero esa no es que no haya hecho nada, sino que está creado. Le doy aquí atrás a volver, arriba a la derecha. Y me vengo abajo en el orden 300, tengo esta categoría de prueba. Y ya estaría disponible para que yo la utilice. Esto en mi cuaderno ahora mismo no va a tener ninguna repercusión porque yo no tengo ninguna actividad con esta categoría, ¿vale? Pero me voy a ir al cuaderno del año pasado para que veáis cómo se traduce esto de las categorías en el cuaderno, ¿vale? Curso del año pasado me voy a venir, por ejemplo, a segundo de la ESO. Primera evaluación. Aquí tengo unos parámetros de actitud y comentario que ahora os comentaré. Antes de seguir, cada vez que me vea con esta ropa y en este fondo, quiero decir que te voy a comentar una novedad que hay con respecto al año pasado. Estás viendo por aquí abajo que hay caritas y que hay checks y este año los han quitado. Hasta nuevo visto están quitados, ¿vale? Por si te lo estaban preguntando. Seguimos. Y luego tengo esto de aquí arriba, la primera fila serían las categorías. Y la segunda fila serían las actividades evaluables que están en esas categorías o en esos parámetros, ¿vale? Entonces, como veis, yo tengo a la izquierda un parámetro tarea que es diario porque lo miro todos los días. Y estas tres actividades, tarea sí es que la he hecho, tarea incompleta es que está incompleta y tarea no es que no la he hecho. Tengo luego una prueba inicial, observación diaria también para que me aparezca a la izquierda. Y luego, más a la derecha, tendría pruebas escritas porque le voy a poner la nota de cada prueba escrita una vez, entonces no necesito que sea tan accesible. Y el trabajo TIC que, como lo hacía puntualmente cuando podíamos ir al aula de informática o cuando podíamos hacer actividades TIC, pues también era algo muy ocasional y no me importaba que estuviera más al final. ¿Vale? Por eso estaría aquí a la derecha. Y si os dais cuenta, tengo tareas, prueba inicial, escala de observación, prueba escrita y trabajo TIC en este orden. ¿Vale? Y si vuelvo a parámetros, como los parámetros sí que los tengo desde el año pasado, pues tendría aquí que, por ejemplo, prueba inicial va antes que pruebas escritas y va antes que trabajo TIC. ¿Vale? Si no tengo algo de las demás categorías no pasa nada, pero de las que sí haya actividades van a aparecer en este orden. Cuanto más bajo sea este número, más a la derecha y menos accesible, por lo tanto, será en mi cuaderno. Seguimos con la pestaña de parámetros, ¿vale? También tengo un modelo de calificación. Segunda actualización, estos de los modelos de calificación ya no sirven. Antes servía para calificar los instrumentos, por así decirlo, ¿vale? Para poner a cada uno de los instrumentos y sacar una nota. Pero claro, si estamos dando la nota por criterio, no tiene sentido dar la nota por instrumento. Además que no va de acorde con lo que hace la ley. Así que esto de pondera por instrumento, prohibido también este año. ¿Vale? Y luego tenemos la pestaña de actitud y comentario. Esto hay que hacerlo por lo menos una vez al trimestre, ¿vale? Podemos elegir aquí la evaluación y aquí elegimos si lo publicamos a la familia o no. Esto de actitud es lo de las caritas. Y como estáis viendo, la pestaña de actitud, que serían las caritas, está sombreada porque no me deja darle. Así que este año, nada de carita, como os he dicho. Y estos son los comentarios. Si queréis elegir solo uno, pues lo elegimos. Si queremos todo, le damos arriba y ya está. Y que tengáis en cuenta eso. Que no se hace por clase, no puede decir para primero A sí, para primero B no. Sino que sería por niveles. Y que estos son los comentarios que me aparecen en el cuaderno. Y que al padre o a la madre le llegarían esos comentarios de manera diaria. ¿Vale? No sería una observación compartida. Y nos diría un comentario dentro del cuaderno de SNK. Y ya está. Los parámetros realmente no tienen mucho más. Espero que os haya servido. Si hacéis, dadle a like. Déjame por los comentarios qué otro vídeo del cuaderno de SNK te gustaría ver o te haría falta para sacarle el máximo rendimiento posible a esta herramienta. Espero que os esté resultando más sencillo de utilizarlo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chau luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!